Buenas tardes. Bueno, veo que ustedes son muy disciplinados, no quería tanto. Eran buenas tardes simplemente de saludación y no tanto de que se callen ustedes, por favor. Me han dejado un poco perplejo, así que ya no sé ya cómo continuar. Bueno, primero bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Soy Federico Bulloro, el director cultural de la Fundación y queríamos desde la Fundación darle la bienvenida a este espacio, a esta casa, que en su momento fue la residencia de señoritas, en que fue todo una gran institución y, como tenemos en la exposición de aquí al lado, un motor de igualdad que en ese momento María de Maez, tú, la gran pedagoga, impulsó para que esta fuera esta casa, sin duda alguna, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La Fundación Ortega Marañón, que hoy alberga este evento, es un lugar de pensamiento, un lugar de trabajo, un lugar de conciliación y, sobre todo, es un lugar también para generación de ideas y para conectar personas. La Fundación, que lleva ya más de 40 años en marcha, ahora, desde enero, hemos inaugurado un nuevo momento, un nuevo tiempo y un nuevo espacio. En este espacio que están ustedes hoy es la Sala María de Maez, tú, que hemos recuperado el nombre de María de Maez, tú, que también estaba olvidado. Además, este año ha sido también la comemoración de su sello, una moneda que ha hecho la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y, por lo tanto, estamos de enhorabuena. Este es el espacio en el que estamos, este es el Salón de María de Maez, tú, que es anexo a lo que era en su momento lo que se llama el Edificio Arniches, que se hizo en los años 30, que fue el primer edificio racionalista que se hizo aquí en Madrid por el arquitecto Carlos Arniches. Ahora, en este espacio y en esta fundación y con este proyecto cultural nuevo, lo que pretendemos fundamentalmente es esto, es ser un espacio de confluencia y, para nosotros, es mucha alegría. Acabo de mandarle una foto a la directora general, Lucía Sala, que no podía estar porque estaba también en otro acto, en una embajada, de viendo la sala completamente llena y, con lo cual, por todo esto, es un orgullo y una alegría que ustedes estén aquí, y, además, sobre todo, con muchas caras conocidas y buenos amigos y amigas que están aquí ustedes. Les doy la bienvenida de una manera muy sencilla, porque aquí, Margarita, que es la que ha montado todo este salao y la culpable de todo esto, y la que también lo ha hecho y que les ha convocado, será la que les hable más del acto. Pero yo no quería perder la oportunidad de saludarles y, sobre todo, de que vean aquí en esta casa una casa de pensamiento, una casa de filosofía, pero, sobre todo, una casa de encuentro. Aquí, sin duda alguna, además de las exposiciones, el trabajo en los seminarios, el instituto y distintas actividades y programas que tenemos, lo que pretende ser eso es su casa y la casa de donde todas las personas puedan hablar, puedan tener ese concepto. Estamos celebrando ahora el centenario de Revista Occidente, en julio, es decir, dentro de dos días se celebra el centenario de Revista Occidente, la revista que fundea José Ortega y Gasset. Por cierto, un José Ortega y Gasset con 30 años funda Revista de Occidente, que ahora cumple 100 años y que, además, el próximo día 6 se abrirá una caja de las letras. No sé si se abre o se cierra una de estas de las cajas de las letras que está haciendo el Instituto Cervantes con el legado de la revista Occidente, con los cuatro primeros números de la revista de Occidente, que ha estado en cuatro etapas y desde el año 80 está de manera ininterrumpida editándose. Ya vamos por el número 513, si no recuerdo mal. Así que esta es una casa que lo que pretende es ser esto, punto de encuentro y punto de acogida para todas las personas. Así que tiene en su casa y, sin nada más, le paso la palabra a Margarita, que os va a contar. Muchísimas gracias por ustedes. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos, como no podía ser de otra forma, ¿no? Para Foro de Foros y para mí especialmente es una ocasión magnífica el poder llevar a cabo la presentación del libro escrito mano a mano por padre e hija, Nacho Conde Ruiz y Carlota Conde Gasca. Y como es uno de nuestros valores, no puede ser más intergeneracional. Gracias, Nacho y gracias, Carlota, por vuestra confianza en Foro de Foros. Gracias a la Fundación Ortega Marañón por acogernos en unas magníficas instalaciones y que tanto sentido tienen, además para el mundo de la cultura y el conocimiento de calidad. Y muy especialmente a Federico Bullolo, quien nos ha dado todas las facilidades posibles. Gracias al muy querido y entrañable Mariano Guindal, que va a ser un maravilloso moderador y nos hará disfrutar muchísimo. Y, por supuesto, gracias a Miguel Ríos y a su fundación por brindarse a estar hoy aquí presente y que tanta ilusión nos hace, además no podemos estar más alineados en Foro de Foros con el lema que abre su web de su fundación y es «Quiero devolver a la sociedad aquello que la sociedad me ha dado». Y, por supuesto, la gran ayuda y colaboradora de Mónica Gasca, mujer y madre, con quien he compartido todos estos días nuestras inquietudes, nervios e ilusiones para hacer de esta presentación algo que no se olvide. Y, por último, os quiero informar que en Foro de Foros hemos cumplido ya 10 años, es decir, estamos ya en nuestro décimo aniversario. Nuestro encuentro intergeneracional de la granja va a ser la décima edición. Y es por ello que quiero que veáis el video institucional que hicimos cuando comenzamos en Foro de Foros en el año 2013 y que lo hicimos para explicar qué es Foro de Foros, qué es lo que pretende, cuál es su propósito y fue en el año 2013. Os invito a verlo. En 2007 apareció una crisis que no era como las demás, pero los dirigentes creyeron que pasaría pronto y todo volvería a ser igual. O eso nos dijeron. Y a causa de esto, los ciudadanos han perdido la confianza en instituciones, valores y elementos de representación política que han entrado en una crisis acaso peor. Cosas que parecían establecidas y aseguradas, como la sanidad, la educación, el trabajo, se perciben amenazadas. ¿Ha llegado la hora de cambiar el modelo? ¿Hay alternativa a hacerlo entre todos y cuanto antes? Muchos piensan que es hora de decir la verdad y asimilarla después. Decir, por ejemplo, que el enfoque al crecimiento y la acumulación probablemente ya no sirve, sin que nos lleve al desánimo y a la resignación de no prosperar. Cada vez somos más los que sentimos la necesidad de debatir y acordar qué futuro queremos y podemos vivir y legar. Pero faltan espacios para expresar y contrastar ideas, propuestas, inquietudes y preocupaciones, con libertad e independencia, sin riesgos de etiquetas y exclusiones. Para llenar ese vacío, impulsamos la creación de Foro de Encuentros. Foro de Foros. Una plataforma abierta, sin otra pretensión que dar cauce a ideas, aportaciones y contribuciones, hoy dispersas y ocultas en la sociedad. Un foro de pensamiento, debate y acción ciudadana. Un lugar sin miedo ni cortapisas, para cuestionar lo que nos cuentan y transparentar lo que nos ocultan. Para debatir y acordar cuáles son las respuestas que la sociedad necesita, tanto de forma presencial como haciendo uso de las opciones que ofrece el mundo digital. Un foro orientado y creado para dar cabida a todos los que deseen participar, sin ascripción ni limitación partidista, con intención de reunir opiniones con carácter intergeneracional, interprofesional, intercultural e interterritorial. Convocación de independencia, asegurada desde la autosuficiencia económica. Tutelada desde un comité de vigilancia plural en todos los aspectos, ideológico, profesional y geográfico. El futuro solo será el que seamos capaces de construir entre todos, sin distinciones ni exclusiones, superando la crítica pasiva y conformista frente al descrédito que se han ganado políticos, instituciones y cuantos eluden la terapia de la verdad, que solo conduce a perpetuar una situación que no tiene ni ofrece soluciones a la patente crisis de nuestro modelo de bienestar. Algunos estamos ya en ello. ¿Te sumas tú? Bueno, yo quería darte las gracias, Margarita, porque desde que bailaba el Popotito, no sé si todo el mundo se acuerda de los guateques y el Pototito, que me encantaba el Rey del Puig. Desde entonces he querido conocer a Miguel Ríos en persona y esto de presentar aquí un libro mano a mano, bueno, la ilusión de mi vida. Pues, ay, Mariano, que yo estoy muy contento porque cuando recibí el encargo pensé que me había metido en un berenjenal insalvable, ¿no? Y de pronto, y me acordaba de aquella anécdota que contaban de Clinton, que decía, no sé, a un senador del bando contrario, alguien le decía, es la economía, estúpido. Y yo creía que yo iba a ser el estúpido de la reunión. Y además, quiero decir que no tuve el libro, lo compré, lo tengo aquí, soy todavía joven como para ver en este medio, pero no me ha dado tiempo, me dio tiempo, antes de ayer me llegó y estoy, te lo puedo decir porque aquí viene un grafismo, estoy en el 37% del contenido, ya que tu libro está absolutamente bien datado, pues, para que veas que yo lo estoy leyendo también con este tipo de técnica. Pero he de decir que lo que he leído hasta ahora, bueno, me ha hecho llamado por unas… Bueno, entráis, yo entrando en materia cuando soy el último mono de la NASA. Quiero decirte que me han hecho llamado porque lo que predicas en el exponendo de tu libro es que Carlota te ha llevado la mano y me parece un acierto increíble porque la única forma de quitarle a un economista la tentación de explicarlo solo para economistas te lo ha dado tu hija. Y me parece fantástico. Así que, bueno, perdonad porque tengo una afonía por esto del aire acondicionado, aquí estamos muy bien porque estamos asándonos. Yo encantado. Y bueno, ya, por favor. No, hombre, pero es que Miguel Ríos, yo le decía en la puerta, es el paradigma de lo que estamos presentando hoy, porque eres viejo y eres joven. O sea, tres generaciones te contempla, porque yo empecé contigo con el pototito y vuelvo a Granada y el vino a la alegría. Pero es que luego a mi hijo, que tiene ahora 20 años, 21 años, le gustas y va a tu concierto. Y mi nieto, que tiene 8 años, el gran máximo, ta tarea, eso de y vuelva a Granada y tal. Tres generaciones. Con lo cual eres viejo, eres del siglo XX, por mucho que te moleste, pero también eres joven del siglo XXI. No, 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 no. Yo reivindico la palabra, bueno, reivindico la palabra senectú, porque digo la senectú viene pisando fuerte, para ser el contrapeso a la juventud. Carreta dice que si ella es joven, yo soy viejo y tiene razón. Aunque yo digo, yo soy vintage, soy vintage. Pero, Nacho, a ver, aquí este libro, es que lo primero que llama la atención es la juventud. Pero ¿quién atraca a la juventud? Sabía que ibas a empezar duro, Mariano, ya te conozco. No, digamos que un poco la idea es que normalmente se estudia siempre el envejecimiento, los efectos que tiene sobre la economía, pero a veces se olvida que hay una parte del envejecimiento que afecta a la política, que es lo que un poco en el libro llamamos la demografía política, que hace que cuando un colectivo es muy grande, pues los políticos tengan la tentación siempre de apoyarles a ellos, porque los políticos no son mala gente, son gente que quiere ganar elecciones. Son pragmáticos. Son pragmáticos. Entonces, claro, un poco lo que quería hacer ver, un poco la idea es que al final, si los políticos quieren ganar elecciones y se centran en ganar las elecciones, van a acabar proponiendo cosas para ganarlas, que serían cosas que benefician a los mayores, porque son la parte de electorado que más vota, la que tiene, por así decir, son más... 11 millones. Claro, 11 millones, van a subir a 18, tienen una agenda muy homogénea, para los políticos es muy fácil, porque tú solo tienes que decir, mira, no toco las pensiones, no subo los impuestos y menos los del patrimonio. Y con eso ya empezamos a hablar. Ahora ya, si queréis, empezamos a hablar. Y entonces, además, se informan por los medios tradicionales, es muy fácil llegar a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes son cada vez más irrelevantes, pero es algo que es nuevo también, que es un poco lo que la gente tiene que entender. En los años 90, cuando yo era joven, yo era el 35% de electorado, y teníamos una sensación de que cambiábamos el mundo, que el futuro, como decía Miguel, se puede tocar. Y era porque estabas empoderado, éramos muchos, ellos apenas si llegan al 20%... La generación del baby boom, que nuestra fuerza era precisamente que éramos mayoría. Y eso, esa geopolítica... Pero, mayoría, en un momento muy difícil de usar, porque estábamos en una dictadura, o sea, ¿qué nos servía estar en mayoría? Sí, pero luego en los 90 y 80 también los jóvenes eran mucha mayoría. Pero en el mundo, la lucha contra el Vietnam, nuestra generación, el mayo del 68, era la fuerza de las mayorías, y que era la juventud. Ahora somos la mayoría siendo viejos. Y, de hecho, un poco, estoy muy contento de que esté aquí Miguel, porque, claro, yo había pensado, hace una sección en el libro, que luego la editorial no me dejó por motivos de derechos de propiedad, etc., de las canciones de mi época con las canciones de su época. Es que las canciones de mi época es que nos íbamos a comer el mundo. Es que tú lo cantabas mejor que nadie. En cambio, las de ellos son pocos, parece que no... No, pero es que nosotros estábamos para la llegada de la utopía y ellos están trabajando con el horror a la distopía que ya está encima de nosotros. Entonces, la gente, los jóvenes, no son gilipollas, escriben lo que les está pasando. Y lo que les está pasando es que es un futuro absolutamente tremebundo y hay muchos jóvenes que no quieren tener hijos porque se dan cuenta de la realidad que les va a esperar a ellos. Y en ese sentido, yo solamente me gustaría añadir que lo único que a mí me puso un poco como incómodo leyendo tu libro, lo que he leído hasta el 37%, es que la dicotomía viejo-joven está muy enfrentada. Y yo te diré una cosa. Yo, y yo creo que tienes una explicación perfecta para eso, yo empecé a trabajar en el año 62, grabé mi primer disco. O sea, yo llevo 60 años, 61 años, grabando discos, viviendo de un oficio que está en la cuerda floja. Eso es como el fonambulista. O sea, si la gente no te aprecia, no te escoge, tú no eres nadie. Entonces, tú tienes que estar viviendo, intentando ver por dónde va, orientándote por dónde van los tiempos, intentarlo, plasmarlo en tu trabajo. Pero, ¿qué pasa? Que yo he ido creciendo y me he ido haciendo viejo con una salvedad, que es que yo no he cobrado nunca la pensión, bueno, salvo un año que intenté jubilarme, y me di cuenta de que después de tantos años cobraba 800 euros. Es que, Cotiz, este es muy poco, Miguel. No, no. Eso es lo que me dijo el ministro, eso es lo que me dijo un ministro, no sé, ahora no me acuerdo. Almunia, Almunia. No, no, Almunia no. No, no, no. Es de los tiempos modernos. No, pero he de decirte una cosa. Es que es verdad, Cotizé muy poco porque me cotizaron muy poco. Es que vamos a ver una cosa, aquí no estamos enfrentados nosotros, viejos y jóvenes. Aquí lo que estamos haciendo ahora mismo es denunciar una situación que yo lo he explicado en esa canción que tú reseñas en el libro. Es el sistema, hay que cambiar de sistema, hay que cambiar de sistema. Y lo venimos diciendo, otro sistema es posible, lo venimos diciendo por lo menos hace 25 años. Y quiero decirte que se toma una decisión de cómo se cambia el sistema, porque como bien explica tu niña, que no he leído el este, pero ya me lo imagino su capítulo, es que esto es insostenible porque es que no podemos vivir creando, o sea, no podemos vivir a expensas del mercado y el mercado se ha convertido en el ser mucho más importante que el ser humano, pero desde que Reagan es Reagan. O sea, desde que yo tengo un sentido, me doy cuenta de que se antepone todo ante el ser humano, se anteponen los beneficios de las empresas y tal, pues oye, yo me parece estupendo, no predico una sociedad comunista al uso de Stalin y de esa gente, por supuesto que no, pero sí me encantaría vivir en una socialdemocracia real, donde cuando tú dices, perdón, y te lo doy Mariano, tú dices en tu libro que queremos vivir como en Dinamarca, pero pagando los impuestos de Estados Unidos. No, hay que pagar los impuestos que el ser humano genera, hay que pagar lo que ganas y en el momento en que tú pagas lo que ganas y no te busques subterfugios para escaparte, porque la gente tiene mucha pasta, si lo consigue, pues entonces podrá dormir tranquilo. Vamos a ver, Miguel, que no lo explique. Perdón, no lo explique. Esto de, pero ¿qué estás defendiendo? Una guerra entre jóvenes y viejos, entre padres e hijos. No lo es. ¿O no? No, porque donde dices conflicto entre generaciones, o sea, esto no es la realidad, porque si lo, o sea, yo no soy economista, pero si lo piensas, al final las medidas que ayudan a los jóvenes, o sea, por ejemplo, de estas medidas estoy hablando de mejorar la educación, hacer más investigación y desarrollo, acabar con la pobreza infantil, que las personas puedan tener los hijos que quieran y no tengan que tener menos, porque no les haya dado tiempo a pesar antes, o por sus razones. O, y la lucha contra el cambio climático, al final esto va, si hacemos estas mejoras, va a ayudar a lo mejor la economía y luego esto ayuda a pagar las pensiones. Pero vamos, si mi padre lo puede explicar mejor, porque... No, 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 si lo has explicado perfectamente. O sea, apoyar a los jóvenes con mejor educación, con más investigación y desarrollo, con más conexión entre las empresas y la universidad, lo que vais a hacer es que vais a producir más y si se producen más, vais a poder seguir pagándonos las pensiones. Si no, es pa' hoy y hambre pa' mañana. Lo has explicado perfectamente. Sí, o sea, yo creo un poco, un poco, un poco, la idea que yo tenía del libro, más o menos, que surgió era porque yo observaba un poco lo que pasaba con los datos, lo que pasaba con la educación que se les da, el mercado laboral, la vivienda, y yo veía que incluso las pensiones, que es verdad, que nos resistimos también a adaptarlas al cambio, al cambio de la longevidad, y eso es una cosa que... Y al final lo que veía es que siempre la prioridad son los mayores y nunca son los jóvenes. Y entonces, y al final los políticos acaban haciendo esto, y al final si lo piensas, lo que queda ahora mismo de crecer, porque cuando yo era joven se crecía porque se incorporaban generaciones más numerosas, aumentaba mucho el empleo, porque claro, tenías lo que se dice el dividendo demográfico positivo, y encima la política también te estaba ayudando. Ahora el dividendo demográfico es negativo y la política no les ayuda y nunca hay dinero para invertir en estas cosas, cuando estas cosas son las que te generarían una mayor productividad y te permitirían, por así decir, pues poder pagar las pensiones o poder ellos también salarios más altos, desarrollarse, etc. Un poco esta dicotomía que yo la veía muy clara y cuando hablaba con gente de mi generación siempre era la sensación de no, a ver, se quejan de vicio los jóvenes. Se quejan de vicio, no se esfuerzan, quieren estar en casa la sopa boba, y yo veía que estos dos mundos paralelos coexistían ahí, o sea que yo veía lo que estaba pasando un poco así con los datos, revisándolo todo, que nunca era una prioridad a lo que quieren los jóvenes y a su vez lo que observaba es que mi generación y un poco mayores pensaban que los jóvenes se quejan de vicio cuando realmente tienen motivos para quejarse. Y todas estas dos cosas son las que me movieron un poco así del libro. Es decir, por ejemplo, si de repente se ocurriera algún partido no actualizar las pensiones o cualquier cosa, los jubilados se lanzan a la calle. Pero si mañana salen resultados de PISA donde se ve que el sistema educativo que hay en España no está cumpliendo a los estándares internacionales y que no estamos dando a los niños la educación que se merecen, eso nadie se manifiesta. Esto da igual. Cuando realmente es una cuestión quizás cuanto mejor educación y más inviertas en la educación tú vas a tener más pensión. Pero ellos van a lo suyo y al final los políticos como dicen bueno, vale, yo quiero ganar elecciones. Pero Nacho, ellos van a lo suyo. ¿Tú no crees que hay muchísimos viejos que queremos que que les vaya bien a los jóvenes y no crees que hay muchos viejos que han usado su pensión para derramar la familia para ayudar a la familia en estos momentos? Sí, pero la solución es que eso hay que hacerlo. Pero tienes que pedir al político que no me des solo a mí. Si no les das a ellos no me vale. Pero ¿tú crees que los viejos van a pedirle solo al político que lo pidan a ellos? No, pero los políticos creen que subiéndote dándote... A ver, ¿hay algún político en la sala? Bueno, alguno. Ahí había otro Lobato. Lobato está por ahí. Pero el político ve que hay una bolsa de 10 millones de votos y van a poder. Y van a poder. Y los recursos limitados. Pero bueno, yo creo que hay una simplificación. Entiendo. Pero hay muchísimos viejos que votan a la derecha. No, pero que... Que votan a uno u otro signo. Sí, correcto. Es que el bono ya yo este de los... Bueno, ya yo hago en el bono ya yo no creo que mueva ni medio voto. Pero es cierto. Yo estoy de acuerdo con Miguel. O sea... No, pero si queréis que yo os pongo otro ejemplo más real. Vale, voy a poner un ejemplo más real. Resulta que la inflación del año 2022 fue un 8,5. ¿Vale? Una inflación. Y entonces aquí se decidió subir todas las pensiones un 8,5. ¿Vale? Esos son 16.000 millones de euros. Sería el equivalente a aumentar el presupuesto en la educación un 29%. Una educación que como vemos en el libro es nefasta. Entonces, tú lo piensas con una lógica y dices, a ver, que suban las más bajas un 8,5 pero las más altas... Es que eso lo he leído en tu libro. Tú dices que tu padre que tiene la más alta... Claro, mi padre que está ahí. No voy a hablar... Es mi padre, tío. Sí, sí, sí. Pero es una generación de jovencísimos. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Que esto se hace... Esto es una decisión de aumentar para siempre una política que es el 29% y se hace, un partido la hace y el de la oposición calla. Porque nadie se atreve a... Cuando, en paralelo, Miguel, en paralelo, hemos sabido que durante la pandemia se sabe que no se les ha podido dar a los niños la educación necesaria, sobre todo en los barrios pobres. ¿Por qué? Porque no podían ir a clase, no tenían las herramientas para hacerlo. Hay unas cicatrices ahí que sabemos que van a durar para siempre. Y que eso se soluciona con recursos, poniendo tutorías individualizadas, etcétera. Entonces, se optó por hacer esto sin haber dinero para lo otro. Pero es que lo podemos ir haciendo y podemos buscar muchos más ejemplos. Evidentemente, los mayores, esto se va a solucionar por los mayores. No sé cómo explicarte. O sea, porque gente como tú, como muchos mayores, empiecen... No me suban las pensiones. Yo he estado yendo con los mayores a ser... Y no cobraba la pensión. Esto era un ejemplo. Pero he ido mucho en las manifestaciones para que se establezca la jubilación en la Constitución, todo eso. Yo he estado peleando por eso porque yo creo, a lo mejor muy erróneamente, que el lado más débil de esta ecuación no son los jóvenes, sino son los viejos, en el sentido de que hay pensiones de las que la gente no puede vivir. Por supuesto. No, no, pero es que esa es una historia. Es que digamos que un poco la reforma un poco que estaríamos pensando pasaría por no tocar las pensiones de los actuales jubilados. Claro. Porque no tiene sentido, porque son personas, salvo a lo mejor cuando llega una inflación de los chimerios, tenías que tener un poco de cuidado. Pero, en general, tienen que además no perder poder adquisitivo. Son personas que además no tienen maniobra para adaptarse. Se trata de que tú ahora puedes decidir, por ejemplo, ha aumentado mucho la longevidad y puedes decir, a mí me da igual que aumente mucho la longevidad, me da igual, vamos a seguir pagando las mismas pensiones que antes. Entonces, claro, yo digo, a ver, si ahora tres de nosotros estamos pagando, por ejemplo, la pensión de mi padre que está ahí, tres de nosotros de los que estamos trabajando, cuando yo esté jubilado, muy buena, muy buena, cuando yo esté jubilado, mi hija y media amiga suya de las que están por aquí me la va a pagar a mí y yo puedo decir, hemos votado hoy en el Parlamento que donde ahora pagamos entre tres, vosotros vais a pagar entre uno y medio y lo vais a pagar así porque lo hemos decidido porque somos mayoría. Efectivamente, democráticamente son mayoría y se podrá conseguir, pero esta gente al final no es pensable que tú te vas a levantar por la mañana dentro de 25 años y vas a pagar tú entero una pensión igual. Pero eso es un ejemplo más. Entonces, ¿qué ocurre? Si te empeñas en hacer esto, que lo puedes hacer por la fuerza de los votos, porque no va a haber nunca recursos, que es la prueba que vemos, para cosas que les benefician, como la vivienda... ¿Por la fuerza de los votos o...? ¿Qué otra? ¿Cuál es la otra? No, solo aquí estamos hablando de que solo votando. Pero hay que conseguir convencer a los votantes porque los políticos son buena gente. Ellos van a proponer lo que les da ganar las elecciones. Nacho, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es que eso es el libro, ¿eh? Es que esto es el libro. Este es el libro. Esto es lo que estamos diciendo ahora. Bueno, aparte que ahí hablamos de... Ese es el libro. Ese es el libro. Sí, sí. Para mi punto de vista, sí. Ahora, solamente un matiz. en 15 años ha habido tres grandes manifestaciones. El crack financiero, luego la pandemia, luego la guerra de Ucrania. En las tres crisis, yo, jubilado, que tengo la pensión máxima y me suben el 8,5%. Otro, macho. ¿Estás en todo? Oye, es 50 años. ¿Por qué no me he ido a luchar contra la patronal? Claro, claro. 50 años cotizando. 50 años. Y yo 60 y mira. Sí, no, pero cotizabas, cotizabas autónomos, queda muy poco. No, no, la idea es mientras que los viejos no hemos sufrido absolutamente nada en las tres crisis, prácticamente nada, los paganinis, o sea, logran sacrificarlos y eso se puede cuantificar. Han sido los jóvenes. Haber Gorin que está por aquí. Han sido los jóvenes. Que está ahí, la apuesta del confidente. Y eso es profundamente injusto. De ahí que salga la futurofobia, los jóvenes tienen fobia al futuro. Dice, pues claro, pues le estamos dando. Pero, ¿cómo surgió este libro? A ver, la idea de escribir el libro que lo subiéramos yo y mi padre fue de mi madre, ya que decía, esto es un libro que lo tienen que entender cualquier persona aunque no tenga actividad de economía, como yo. Y porque si lo subía mi padre solo, que eres profesor de economía y va a hacerte un rollo académico ahí económico súper largo que no es que va a leer nadie. Entonces, básicamente lo que hacíamos es que él me basaba sus capítulos, yo me los leía y los reescribía de manera más clara para que lo pudiera entender todo el mundo y luego lo que yo no entendía se lo decía a él y luego ya los reescribíamos juntos. Buen método. Sí, no, a ver. Una cosa que está en casa. Hay una curiosidad. Es del lenguaje porque el lenguaje nuestros y vosotros ha cambiado muchísimo. Pero el libro tiene un lenguaje yo... El de Carrota. El pueblo de Silo... Y uno de los enfrentamientos, Miguel, es que ponía los señores, los... Mayores. Claro, los mayores y Carrota le dijo no, los viejos son viejos. Yo soy joven y ellos son viejos. ¿Cómo resolviste esa pelea? A ver, es que... O sea, la palabra viejo es que es para describir. O sea, no es... No tiene ningún significado negativo. O sea, en mi opinión, si yo soy joven, pues tú eres viejo. Es evidente. Pero además a mucha honra, tío. Tuve que cambiar todo, Miguel. Lo tuve que cambiar todo. Es que no sabes la verdad lo que cuesta llegar a esta edad. No creéis que es un camino de rosas. Sin embargo, a la gente no le ha gustado. No, yo... Mucha gente entienda... Mucha gente cree que el tono... Sí, mucha gente cree que el tono es muy agresivo por usar la palabra viejo. No. Es verdad que a mí me asustaba agresivo, pero es que se empeñó y dije, pues nada, pues viejo, ¿sabes? Pero Nacho, yo creo... Y he conseguido salvar algún mayores por ahí de veces porque tenía las últimas... Ella estaba de exámenes y algunas últimas cosas que tuve que introducir. Dijo, voy a poner aquí algún mayores. Pero lo que quiero también hacer ver es que no es solamente las pensiones como nos hemos podido quedar aquí. O sea, yo creo que penséis un poco en los jóvenes. Los jóvenes, cuando empiezan a educarse, el sistema educativo no es como cuando... Primero, los jóvenes cada vez son mejores. Yo soy profesor de universidad, que es una cosa muy rara, que tú vas ahí y que tú cada vez eres más viejo, pero ellos siempre tienen la misma edad. O sea, tú vas ahí y los tíos son... Es una putada, pero se es así. Pero ellos son mejores. Estudian de una forma distinta a la que estudiamos nosotros porque, claro, yo tenía que ir a la biblioteca a buscar cosas y estos hacen así y pim pam y lo han encontrado. Claro, cuesta mejor en la universidad que alguno entienda que es distinto lo que hay que enseñarles de forma distinta porque somos distintos. Pero yo, cuando yo salía, me era suficiente con hacer lo mejor que los mayores. Me era suficiente. Entonces no había problema. La educación va progresando y yo encontraba trabajo. Ahora, los jóvenes compiten con jóvenes de otros países porque está todo globalizado, porque los servicios que ahora con la economía digital tú puedes dar un servicio desde aquí a otro país. Entonces tienes que competir con otros países. Y cuando yo veo el resultado, el rendimiento que tienes en el sistema educativo pues estamos por detrás claramente y es un problemón. Luego llega el mercado laboral y sí, claro que cuando nosotros salimos, tengo aquí compañeros que estudiaban conmigo, fue con un contrato temporal y salimos ahí, todos tenían un contrato temporal, pero ese contrato temporal se transformaba en indefinido. Con los jóvenes de ahora no se transformaba en indefinido, en cadena. Ahora se llaman indefinidos, fijos discontinuos, etcétera, pero son muy inestables igualmente. Cuando se tienen que emancipar la vivienda es que no se van a poder comprar una casa. Es una cosa increíble porque los salarios prácticamente no han crecido, los precios de la vivienda se han disparado y además con el aliciente de que ellos, a diferencia de cuando salimos nosotros que el empleo estaba generalizado, ahora el empleo se concentra en ciudades. Es decir, Madrid crece mucho no porque gobierna quien gobierne, sino porque es una urbe y va a seguir creciendo y por lo tanto tienen que desplazarse a Madrid a trabajar. Por lo tanto, el precio de la vivienda todavía más alto. Inversión en vivienda prácticamente no se hace. Cuando se tienen que decir tener hijos, pues como pierden, no tienen empleo, no tienen ayudas públicas, por así decir, para ellos y por lo tanto, siempre les digo en las discusiones con mis amigos, a ver, la prueba del algodón, si los jóvenes de ahora se independizan cinco años más tarde que mi generación, yo no conozco un solo joven que se quiera quedar en su casa más tiempo, mucho que tenga el Netflix, eso es una gilipollez. Si quieren ir, si no se van, es porque no pueden. Luego miro el gasto público y digo, es que no va nada para ellos. Pero es que Miguel, lo que no somos conscientes es que no solamente no va para ellos, sino que encima va para los mayores, sino que encima no pagamos lo que nos toca. No nos pagamos lo que nos toca. Es decir, ya una pandemia y hay que emitir deuda y hay que tener déficit. Eso es lo lógico, porque una pandemia, para eso está la deuda, para eso está el déficit. Pero los economistas llamamos una cosa que intento explicar en el libro, que es el déficit estructural, que es el déficit que tú tienes cuando la economía está a su pleno funcionamiento. Es una cosa hipotética. Pues nosotros, asumiendo que estamos en nuestro potencial de crecimiento, hay 50.000 millones, cinco puntos de PIB, que nos gastamos dinero para los mayores y les pasamos las facturas a ellos vía deuda pública. Llámanos viejos. Claro, pero luego encima, digo, es que encima lo miro en global y digo, es que encima ellos no solo se enfrentan al envejecimiento que es nuevo, porque la humanidad, el otro día alguien decía, una cosa que, no sé si es verdad o no, pero espectacular, que dos terceras partes de todos los seres humanos de la historia de la humanidad que han cumplido algunas de 65 años, es decir, dos terceras partes están vivos hoy. Porque el envejecimiento es algo nuevo. Se enfrentan ahora al cambio tecnológico, al cambio digital, a la inteligencia artificial, que para mí es una peli, es una ficción que me lo pasaba muy bien, el Mr. Chip, que decías tú, y encima el cambio climático. Para mí el cambio climático era Blade Runner y para ellos está ahí también. Cambio climático. Es una cosa que a nosotros nos ha cogido ya muy de pasada. Nosotros no teníamos, cuando luchábamos contra la guerra en el Vietnam, nadie pensaba en el cambio climático. Tú, si lo has pensado, y has dedicado un libro. A ver, dime qué es eso del cambio climático y el grado de preocupación que te produce. O sea, básicamente, el cambio climático es que está incrementando la temperatura de la Tierra porque estamos emitiendo gases de efecto invernadero, se está, la atmósfera se está descomponiendo y, más o menos, los rayos del sol pues entran y se quedan dentro porque hace un efecto invernadero. Y, entonces, esto está causando que se derritan los polos, que cambien las corrientes en los mares y que se sequen zonas que no deben estar secas y luego esto va a afectarlo y, aparte, como que no se ve que se hace nada. O sea, yo, por lo menos, solo escucho noticias malas del cambio climático y es que no se ve que a nadie le importe. Entonces, por lo menos, yo tengo bastantes, o sea, soy bastante pesimista ante este tema. A mí me lo preguntaron, no me acuerdo para qué radio, que me dijeron, me preguntaron a ti cómo ves tú el cambio climático. Entonces, lo estaba hablando con mi madre y le dije, bueno, yo es que soy pesimista y a ella le sorprendió porque ya pensaba que iba a decir que soy más optimista. Yo creo que eso es una diferencia entre las dos generaciones. Sí, pero hay la confidencia entre naciones, se quieren cambiar las gasolinas por las energías renovables. No veis ahí esperanzas que las cosas y la venta, pero van cambiando. No sé, es que al final, yo lo que veo es que salen pequeñas acciones que al final no amontan a nada. O sea, cuando veis algún verdadero cambio que se pueda hacer, nunca se toma el riesgo. Y también es culpa de los viejos. No, no, pero digamos... Es que el rollo es del cliente, tío, vamos, vamos. No, pero que nunca, que aquí nunca hay... Es que te quiero decir... pero que aquí no es culpa de los viejos, aquí se trata de la política, o sea, aquí no se trata de los mayores, se trata de la política, pero claro, si el político... Lo que quiero decir es que lo que ha estado contando es que el cambio climático es esto, estúpido. O sea, el cambio climático es lo que estamos padeciendo y es que de cualquier forma no es una cuestión que lo podamos cambiar nosotros, ni siquiera casi los políticos, son las corporaciones, son los que mandan, son los que quieren... Sí, pero Miguel, hay que... son los políticos... No, los políticos no mandan una... Perdonad, iba a decir una palabra medio... No mandan nada los políticos en ciertas cosas. No, en esto sí, sí manda, porque tiene lo más importante que es las leyes. Sí, pero Miguel, la ley se puede cambiar. Y cómo se saltan las leyes. Pero Miguel, te voy a poner otro ejemplo. Llega la guerra de Ucrania en un desastre, esperemos que la acabe cuanto antes, y sube el precio de la gasolina. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Subvencionar a gasolina. Para que tú sigas quemando combustible, quemando combustible, cuando... Porque los votantes no le van a admitir. Pero una cocha, una cosa... No, no, no. Eso es así. No es por los votantes. Cuando si la gasolina estaba cara, tú coges el transporte público. Te consume menos. Te la pongo barato. O te consume menos. Pero te lo digo, pero te digo una cosa. El fin de todas las cosas es la empresa. O sea, es que los que han ganado pasta en esto, y la han ganado de una forma obscena. Hay que usar la palabra obscena. Han sido las corporaciones, son los que se lo han llevado muertos. Y mientras no se ataca... No, hombre, como que no. Mariano, mientras no se atacan las corporaciones, hemos palmado. Porque los políticos luego cobraban... Si los políticos en la gasolina los políticos no son nadie. No te lo digo en serio. Lo único que pueden hacer es esto. Lo que ha apuntado Nacho. Lo único que pueden hacer en esto esta gente es subvencionar. ¿Por qué? Pero eso es malo. Pero eso es malo. Es lo malo. Es que tú quieres que no cojan el coche. Sí, sí, pero vamos a hacer una cosa. Cojan el transporte público. Entonces subvencionaron... Pero es un ejemplo más. O sea, que quiero decir que al final el cambio climático un poco lo que sabemos o lo que dicen los científicos... ¿No hemos subvencionado nosotros a los ricos? Ahí se ha hecho, claro. ¿No hemos subvencionado a los ricos nosotros mucho? ¿No se está subvencionando a los ricos? A mí me pagaron la gasolina y no... Entramos en este país entramos en el que le pagan la educación pública privada a gente que cobra más de 100.000 euros que gana más. Por favor, pero vamos a empezar a ponerle el nombre a las cosas. Este es el rollo. El rollo está en que es esto. Bueno, el caso es que tenemos esta ansiedad que les genera... Aquí está mi amiga Carrota que también tiene la ansiedad. Perdóname, yo no voy a haber venido porque me enzarzo, lo siento. No, no, que está genial. No soy un buen... Mira, hay un dato que viene en el libro Carrota que me llama mucho la atención. España es el país del mundo que tiene a más gente cualificada trabajando en empleos que están por debajo de su formación. Me parece que... También de los viejos. Los viejos también tienen la... Entonces... Pero es que no te digo, Mariano, una cosa. Perdonadme, pero yo quiero ser... Yo estoy totalmente encantado con el libro. Pero yo creo, Miguel, yo creo que tú estás confundiendo. Nosotros decimos una verdad incómoda, ¿no? Como le gusta decir a mi cuñado. Yo te pongo datos y te hago ver como las políticas que benefician a los jóvenes no se desarrollan. Y lo de los viejos lo dices tú. Yo creo que es que... No, no, no. No es un problema. No es un problema. Porque tú probablemente estarías a favor y muchos mayores estarían a favor de esto. Simplemente hago ver... Claro, por eso. Por eso hay que decir que no... Yo que se gaste más pasta en la educación es que yo estoy total... No, absolutamente de acuerdo. Entonces, no... Pero oiga, pero ahora, ¿cómo te traes? ¿Qué haces con la balanza? A los... A tu padre le quitas la pensión? A mi padre seguramente que la pensión máxima que han subido 350 este mes pues igual le decimos solo 100 y metemos 200 más en... Porque tiene una pensión alta y a uno que tiene una pensión baja no, a ti te la subo no un 8,5. Un 11%. Claro. Y eso me ahorra 7.000 millones que lo meto en educación. A los vulnerables hay que ayudarlos. Claro. Con impuestos, no con la caja de la seguridad social que eso es injusto. Con impuestos que se bajan... Otro viejo, otro viejo, otro viejo, os viejo, se plantearía al revés. Primero gastemos el dinero a las propietarias que venían a los jóvenes y después a los mayores. A lo mejor es la forma de hacerlo, pero tiene que haber para todos. El problema es que yo en los datos lo que se ve es que está muy desequilibrado. Sí, eso es obvio. Yo lo he dicho más... Pero no es culpa de los mayores, es culpa... Con los gráficos tan maravillosos que habéis hecho que son súper entendibles que hay una cosa, a mí hay el gráfico este donde se encuentran la eficacia y la productividad. Ese gráfico... Y es que, claro, ese también es el gráfico de... Que a mí me ha gustado ver de... la extrema riqueza y la extrema pobreza. O sea, ¿dónde se une esa...? ¿Cómo se hace esa ecuación? ¿A dónde empiezas...? O sea, que es que hay mucha gente, muchísima gente, que lo único que te da un poco de corte es decir, joder, los veo y muy mal progresista tengo que ser cuando yo no me voy a dormir con ellos. Pero es que los ves... Nadie habla de no apoyarles, todo lo contrario. No, no. La opinión de Carlota en la pregunta que no eran ni jóvenes ni viejos o los viejos por formar parte del antiguo sistema, de un sistema que no funciona. Tú, cuando ves amigos tuyos que son ingenieros, que son matemáticos, que están sirviendo copas en los chiringuitos, que están repartiendo, cuando ves a los ingenieros que se han formado aquí y se tienen que ir a Alemania para poder ejercer lo que han aprendido, ¿qué te produce eso? que lo que tú estás estudiando luego no lo vas a poder ejercer en tu país porque no hay puesto de trabajo, porque la oferta y la demanda no casan. A mí, a ver, eso a mí me da bastante, me daría bastante bien. A ver, yo estoy estudiando física y que es, o sea, que esté yo matándome a hacer la carrera esta para que luego no pueda hacerlo en España, pero la verdad es que ahora el mundo está mucho más globalizado. O sea, a mí, si me tuviera que ir, por ejemplo, a Alemania o a Inglaterra, tampoco me daría tanta pena como a lo mejor sería hace 50 años porque ahora existe, podría estar hablando con mis padres por FaceTime, puedo hablar con mis amigas y luego las series que veo aquí las puedo ver también ahí, entonces está mucho más conectado y no sería tanto shock irme a vivir a otro país, por ejemplo, o sea, fuimos a Nueva York en Semana Santa y mi padre todo lo decía es que yo la primera vez que vine aquí he estado súper sorprendido y yo, eso es que ya lo sabéis todo, decís que aquí está esta serie, así de la otra serie, que yo creo que está todo mucho más globalizado, entonces los jóvenes tienen mucho menos miedo de irse y muchos más jóvenes se van a ir. Pero te daría trauma si después de hacer tu carrera de... Se irían, se irían, se irían. No, 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 terminas trabajando en un sitio haciendo pichas. Ah, pues ahí sí, porque es que estás haciendo una carrera que te estás matando y no lo has hecho mejor, o sea, solo porque lo has hecho más tarde que otra persona que ha estudiado mejor física hace 50 años y a lo mejor tiene un mucho mejor trabajo que tú no lo has hecho peor y eso sí sería como que te has gastado cuatro años tú en una carrera que es muy dura. Yo no estoy estudiando física porque estoy estudiando física, o sea, yo digo cualquier otra igual. Igual. El país se ha gastado una pasta, los padres no se han gastado un dineral en enseñarles inglés para que terminen haciendo pichas. Bueno. Y eso pasa fundamentalmente en España porque en otros países el grado de ocupación para la gente cualificada no es como en este país. ¿Qué ha fallado? ¿Qué soluciones? Eso no lo pregunto. Bueno, digamos que España tiene un problema principalmente con lo que sería la formación profesional, la formación profesional dual, la que no sé, está Sam y Marcel que lo están mirando. No está desarrollado esa formación. Dicen que tenemos el típico reloj de arena, tenemos mucha gente que abandona de forma temprana los estudios seguramente porque no tienen suficiente apoyo. Y luego mucha gente que va a la universidad, muy poca gente en lo que sería la parte central y esto hace que luego muchos acaben trabajando sobrecualificados. Pero yo creo que una cosa importante que ha dicho Carlota es que estos jóvenes son globales, son una generación que es global y por lo tanto yo, es verdad, cuando fui a Estados Unidos incluso cuando iba a Italia me caían bien los italianos, bueno, mi director de tesis italiano está ahí, me caían bien pero ya estaba en Italia que vale, esto sea un poco raro, ¿sabes? No sé. Pero ahora son todos iguales, son globales, es decir, el otro día había un amigo mío con su hija de la edad de mi hija Mar y estaban ya ellas dos hablando de sus cosas más que yo con mi amigo. ¿Y esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que nosotros como no les pongamos a los jóvenes la situación que se puedan desarrollar personal y profesionalmente seguramente en las elecciones cada vez van a ser menos y por lo tanto si los políticos no se les prestan atención porque votan poco hay a ellos pero siempre van a poder votar con los pies porque les va a dar mucho menos por así decir el coste de trasladarse a otro país a trabajar les va a suponer menos esfuerzo y ya lo estamos viendo con muchos buenos profesionales que se están yendo y por lo tanto yo esto me hace ser optimista porque yo creo que en el fondo nos vamos a dar todos cuenta de que tenemos que ayudar a los jóvenes para que se puedan desarrollar aquí y no se vayan fuera y también los mayores o los viejos apoyaremos ese tipo de políticas porque al final va en beneficio de todos nos estamos quedando así tiempo yo quiero que tengáis vosotros también la palabra una última pregunta Miguel ¿tú tienes miedo al futuro? yo me queda poco futuro los viejos roqueros nunca mueren no los viejos roqueros nunca mueren pero palman alguna vez morir, morir no pero no la verdad es que no no tengo miedo porque yo sé que bien Carlota ¿tienes miedo al futuro? bueno a ver es que he escrito este libro de con mi padre pues compa no tenerlo ¿sabes? esta es la sintesis oye vamos a hacer a ver a hacerme preguntas intervenciones cortas breve breve sí bueno dos veces bueno no no pero si tienes un vozarrón como el de Miguel no ahí hay uno hoy sobre todo yo suelo ser un visitante ha sido de la fundación Ortega y Gasset Ortega y Gasset y Marañón y he visto que esta es la conferencia en la que hay más público y más personas interesadas en la juventud atracada por aquí ha venido Vicente del Bosque que es un tipo que tiene un gran interés y está en la sala a la mitad de lo que está hoy simplemente para señalar y además más jóvenes nunca suelen venir tanto jóvenes a las conferencias voy a hacer voy a hacer la pregunta José Luis San Pedro dijo varias cosas muchas pero habló de los economistas y dijo hay dos tipos de economistas los que trabajan para que los ricos sean más ricos y los que trabajan para que los pobres sean menos pobres usted señor Conde Ruiz se clasifica en alguno de ellos yo trabajo para que los jóvenes sean más ricos hola José Luis Ferreira de la Carras Tercer al final de la mesa redonda los sillones redondos habéis dicho que de la tertulia oyendo pareciera que los jóvenes están yendo desbocadamente al extranjero a trabajar porque aquí no pueden sin embargo creo recordar que las cifras son que España es el país cuya joven no sé si la juventud en particular pero que tiene menos gente trabajando fuera los boomers igual tenemos la idea de que media España está emigrando pero ha emigrado pero no es el caso ¿no? el porcentaje de gente que de España se va a trabajar al extranjero incluso buenos profesionales es muy bajo comparado con Portugal con Francia con Italia con Alemania con el Reino Unido bueno digamos que yo lo que he mirado esto de alguna manera lo ha contestado antes que a otra yo estoy pensando para el futuro no estoy pensando yo no tengo miedo a salir a trabajar al extranjero yo lo que tengo miedo es quedarme aquí haciendo pechas siendo física yo lo que he visto los datos es verdad que no esos datos que tú me dices no tienes que pasar no los he encontrado yo he visto que desde el año 2000 me parece 2012 han salido 800.000 jóvenes es verdad que han entrado otros jóvenes y luego lo que es verdad que yo estaba reflexionando hacia el futuro no estaba porque son esta generación Z la que es global que todavía están estudiando etcétera y son los que realmente son súper globales pero pero sí yo creo que en España se ve bien y todavía conseguiremos de alguna forma que el coste de irse sea más alto que a lo mejor para un portugués que no lo sé no he visto los datos pero los jóvenes y me acuerdo de mi infancia huían a los campos de Alemania a currar y a Francia y tal pero no estaban cualificados el Estado no se había gastado el pastón que cuesta educarlos porque como no estamos en Estados Unidos el paradigma de todo que para sacarte una carrera luego te tienes que hipotecar media vida para pagarla porque estamos en un sistema público maravilloso lo único que hay que es cumplirlo llevarlo a rajatabla intentar pero el Estado de bienestar que ha tenido este país que ha tenido este país y que si podemos seguir votando lo tendrá es que es que se acojonan antes compara con cualquier otro fuera de Europa compara con cualquier otro Estado y verá yo desde luego conozco poco a nivel de estudiantes pero sí conozco mucho y yo que he sido un propagandista de la fe americana o sea yo yo traje el rock and roll a este país como otros locos y tal queriendo que era el paradigma y lo es porque educó a una a un sector de la juventud estábamos hablando de la juventud pero nosotros fuimos los que inauguramos la palabra juventud trajimos el rock and roll y entonces adoptamos todo lo que los jóvenes de otros sitios no podían hacer y fuimos nosotros los que cuando teníamos el pelo largo se reían de nosotros lo cantábamos y éramos nosotros los que estuvimos enrollados haciendo cosas no digo mi generación mi generación es una generación acojonante y por eso he sido luchando ahora y por eso ganan las batallas y por eso los políticos porque hemos estado luchando siempre entonces tenemos un poco de escuela de la lucha y en ese sentido ¿cómo es eso? vivamos de nuestros padres hasta que podamos vivir de nuestros hijos y los que protestaban por la reconversión industrial son los mismos que protestan porque quieren pensiones más altas y bueno somos una generación cojonuta Miguel pero pero tenemos tenemos nuestros defectillos pequeños de todas maneras hay otra pregunta Nacho España cuando entró en la Unión Europea éramos muy pobres España es un caso de éxito y en la época que estaba Joaquín de Ministros y tal convergíamos nuestra renta per cápita se iba acercando al núcleo de los países ricos ahora estamos retrocediendo o sea si éramos por renta per cápita el 8 o el 9 países de Europa ahora somos el 17 estamos retrocediendo porque estamos siendo relativamente más pobres vamos a ver es verdad que cuando yo era joven en los años 90 la renta per cápita estaba creciendo porque había como he dicho antes viviendo demográfico etcétera estas generaciones los millenials también les ha pillado y a los Z prácticamente llevamos 20 años que les ha pillado crisis tan crisis y entonces la renta per cápita no crece y lo que un poco sabemos los economistas es que cuando la renta per cápita no crece es muy difícil que haya movilidad absoluta es decir la movilidad absoluta es que todos los hijos viven mejor que los padres cuando no crece la renta per cápita hay movilidad relativa unos hijos preocupen al padre otros no y yo creo que eso es un problema al que nos enfrentamos y las políticas que benefician a los jóvenes que son las que hemos hablado de educación formación y más de etcétera son políticas que te permiten crecer aunque la mano de obra vaya disminuyendo porque mejoran la productividad la economía mejoran sus salarios etcétera y por eso yo creo que es una prioridad impulsar porque es la única forma que vamos a poder crecer a partir de ahora solo vamos a crecer con productividad ahí está mi amigo Miguel cuatro años bajando la productividad que decía que había que introducir cuatro años igualdad, igualité, libertad y productivité oye pues tenemos que ir terminando yo os animo a que a que vamos a continuar no queríamos que tuviese a mí me gustaría solamente una pregunta solo que es que ahí no llega en el libro como en el en como has tratado la la inteligencia artificial que lo que como que se nos viene si puede ser en pocos muy reducido resumido lo de la inteligencia artificial que va a ser les va a quitar todavía más curro a esta gente tú piensas que alguna letra de tus canciones la puede escribir un robot pero como va a ser eso hombre no yo soy te digo el ideal de Granada publicó ayer y lo saco porque lo publicó ayer la imitación de letras que había escrito Enrique Morente José Ignacio Lapido que es otro egregio cantautor granadino y Los Planetas y yo había hecho una imitación de lo que sería en ID sería la letra y te digo era una chorrada que ni cuando escribí yo cuando empecé a escribir yo la pecosita era tan malo yo soy optimista con respecto a esto lo que pasa es que es verdad que el sistema educativo tiene que adaptarse a ello si el sistema educativo no se adapta hay que revolucionar no se adapta a esto no se adapta a esto el resultado va a ser desigualdad pero hasta ahora todas las innovaciones y todas las revoluciones tecnológicas han llevado a algo que es positivo cada vez se trabajan menos horas pero no se trabaja menos gente sino trabaja menos horas yo he sentido pero es verdad que eso hace que la educación tenga que ser todavía más importante y la formación de una forma distinta que en el pasado pero me gustaría decir antes yo me quería simplemente quería agradecerte a Margarita lo puedo decir a ti y luego también me gustaría reconocer hace me parece que ya 14 años un día que yo estaba ahí en Fedea y me pidió un amigo Samuel Ventolila que no se está por aquí no sé bueno me pidió que recibiera a un tal Manolo Rodríguez Casanova me dijo va a venir un amigo un poco raro habla mexicano y tal recibelo y yo pues digo bueno vale pues lo voy a recibir porque me lo ha pedido Samuel y llegó una persona inmensa ¿sabes? con un respirador que venía con el respirador un poco así y le se sentó y la verdad que según vino yo estaba ahí como me quito yo a este tío de encima ¿sabes? estaba ahí y la verdad que me ganó ahí o sea digamos que tenía tal visión y su visión era justamente la de este libro ¿sabes? era buscar el equilibrio entre generaciones para mejorar el mundo y la verdad que en ese sentido el otro día estaba reflexionando y creo que parte del quizás de la semilla ¿no? inicial venga de Manolo que la verdad que es que en esos 20 minutos que yo quería quitármelo de encima consiguió convertirme en un autómata a su servicio y ahora lo soy de Margarita él se fue supongo que estará en algún sitio mirándonos pero Margarita lo ha cogido y es que para nada ha seguido exactamente con el mismo empuje la misma vitalidad y es que son personas y también Mariano también es así que lo conozca hace mucho tiempo que es que no tiene miedo a nada y que cualquier se enfrenta a cualquier cosa y siempre lo consigue y también te lo quería agradecer es que Margarita siempre estuvo detrás de Manolo como Mar siempre ha estado detrás de mi idea ahí viene el empuje muchas gracias gracias por acordarte de Manolo bueno pues estamos a punto de terminar pero nos queda una cosita pequeñita pero muy importante voy a dar la palabra a Mónica a Mónica Gasca como os decía madre bueno como ha dicho Nacho al final Margarita nos pone a su servicio y consigue que todos hagamos lo que pues yo no sé que hago aquí ahora mismo pero bueno yo primero quería agradeceros porque creo que no hay una forma más bonita de haber celebrado la publicación de este trabajo que al final si lo pensamos es la colaboración entre una ceta mi hija Carlota de 19 años con su viejo padre para todos los que tenéis hijos adolescentes impossible is nothing todo es posible la verdad al final para nosotros pues verles trabajar juntos pues ha sido toda una experiencia porque es ver como pues Carlota con sus 19 años que piensa que lo sabe todo pues reconoce que su padre a veces sabe algo a veces y a veces puede tener razón pero también para su padre que escribe unos rollos que no veas y que hay cosas que no se entienden nada y que no le gusta quitar nada y que quiere contarlo todo y asumir que no se puede contar todo y que tiene que hacerlo más fácil así que ha sido toda una experiencia para toda la familia también pero muy montaña rusa y nada luego seguimos comentando anécdotas durante el vino el cóctel que nos quiero quitar más tiempo pero sí queríamos que alguien más hablara un poco sobre ellos entonces doy la palabra a Candela una gran amiga de Carlota desde que empezaron justo en el colegio Candela Abra por esto pues que decir de Carlota y tantas cosas que decir la conozco desde que tenía 5 años y la verdad que no sé como resumir nuestra amistad hemos hecho todo tipo de cosas hemos ido a fiestas de cumpleaños cuando éramos enanas hemos ido a París las dos juntas hicimos hasta further maths juntas que es matemáticas e intentó convencer al profesor de que hiciésemos el libro más complicado hemos pasado un montón de tardes en su piscina con sus gatos y su perro que aunque siempre me ladre este que me está cogiendo cariño y fue justo en una de esas tardes cuando me contó que estaba escribiendo un libro con su padre y la verdad que no me sorprendió nada porque sabiendo la pasión que tiene Carlota por los libros que una vez de hecho dijo que su sueño era tener una biblioteca seguro que es una gran escritora de hecho creo que hemos pasado más tiempo que nadie en la vaguada discutiendo sobre Juego de Tronos El Señor de los Anillos o cualquier otro libro todos mis amigos de la universidad la conocen como la amiga de todas mis historias que está aprendiendo High Valerian el lenguaje de Juego de Tronos me encantan nuestras llamadas por teléfono para las que tengo que dejar libre toda la tarde porque siempre duran horas y como no mencionar que gracias a ella escucho a Taylor Swift que todo el mundo que conozca a Carlota sabe que ella es su fan número uno vamos que no hay nadie con quien me la haya pasado mejor todos estos últimos años y sé que seguiremos haciendo un montón de memorias juntas un montón de besos y muchas enhorabonas por este libro y ahora va a hablar Marco Cilentani que es el director de Tecnes Hola a todos bueno como yo soy de los mayores de los viejos a ver el teniente Colombo el teniente Colombo ya no se ve mucho en la televisión pero voy a empezar como el teniente Colombo voy a empezar hablando de mi mujer que está aquí no no lo que voy a decir es que Miriam mi mujer ha llegado aquí y dice no es que yo igual tengo que hablar de Nacho y dice y que vas a decir humillarle como siempre y esto y esto es que Nacho y yo lo hacemos mucho el uno con el otro o sea Nacho me ha humillado en muchas situaciones y nada pero hoy igual no lo voy a hacer por favor está mi padre ahí están mis hijas aquí pero debería hacer bueno entonces bueno os quiero hablar de Nacho como estudiante Nacho a ver tenía un Nacho estudiante Nacho italiano y Nacho tertuliano entonces como estudiante o sea lo que quiero yo he conocido a Nacho en 1992 o sea cuando yo estaba recién llegado a la Carlos III y le di una clase de doctorado entonces le conocí él era uno de los estudiantes pero lo que quiero lo que quiero comentar es que en los años sucesivos empecé a ser su director de tesis y Nacho se interesaba por temas de economía política y entonces a mí lo que me llamó la atención es que hubo un año que yo estaba dando esta clase y entonces él se ofreció a ser mi ayudante para la clase ser ayudante para la clase de doctorado supone mucho trabajo y suponía más trabajo porque en realidad no era el área de especialización de Nacho porque la clase de ahí iba más sobre economía de información y teoría de juegos y Nacho bueno que ya había cursado la asignatura pero quiero decir una cosa es cursarla otra cosa es ser ayudante se ofreció y no era parte de su docencia entonces se ofreció gratis o sea y entonces yo creo que esto es una cosa que me llamó la atención en aquel momento y yo creo que es algo que le sigue caracterizando a Nacho hoy en día o sea hay yo creo pocas personas que tienen más deseo de aprender y de mejorarse como Nacho y por ejemplo yo siempre digo en la universidad cuando hay este programa para enseñar inglés al profesorado que yo siempre digo después de los 30 años o sea de los 30 años uno si no aprende inglés no lo va a aprender entonces Nacho es una de las yo creo la única persona que conozco que mucho más adelante de los 30 años seguía dando clase inglés para mejorar su inglés entre otras cosas porque tenía un problema con sus hijas porque sus hijas que son bilingües entonces le criticaban porque confundía oso con cerveza bear con beer pero Nacho no es uno de esos que se esconde sino que es uno que quiere y quiere mejorar y lo hace lo hace en todo Nacho italiano bueno aprovecho para decir que Nacho efectivamente ha tenido demasiada influencia italiana o sea yo he sido su director de tesis y el otro director de tesis también italiano Michele Boldrin y hubo otro italiano que es un gran amigo de todos nosotros y también su coautor que es Vincenzo Galasso entonces le hemos influido le hemos influido mucho y de hecho fijaros el nombre Carlota es con dole t es italiano y esto no sé yo creo que tuvo que ver con su permanencia en Italia él estuvo más de un año en Italia y entonces está muy ligado está muy ligado a la cultura italiana en fin bueno y Nacho como tertuliano entonces yo creo que esto es el aspecto o sea Nacho sabéis que Nacho es un tertuliano o sea que aparece constantemente en la tele yo no lo digo nunca porque yo no veo la tele entonces hay gente ah sí Nacho sí sí claro Nacho cuando o sea yo voy por ahí diciendo yo soy director de tesis de Nacho y nada entonces pero no lo veo mucho pero lo que yo quiero decir es que hay una faceta de Nacho que es una faceta que yo creo es interesante pero que a mí me vuelve loco que es Nacho es un estupendo tertuliano en los temas que él conoce y de hecho o sea yo hoy le he visto y durante el debate yo creo que había cosas en las que Nacho no estaba para nada de acuerdo con los demás pero ha sido ha sido muy moderado y eso me sorprende porque cuando Nacho no entiende de algo y os pongo un ejemplo el fútbol hablar con él al arco del fútbol es absolutamente imposible o sea se vuelve súper agresivo pero entonces la clave de Nacho es esta si es moderado sabe de lo que está hablando si se pone agresivo no sabe de lo que está hablando y nada pues eso es verdad me habían avisado la siguiente es Elena hola buenas tardes yo soy Elena Martínez y a Nacho y a mí nos unió el fútbol tengo buen gusto los dos somos madridistas como corresponde y cuando estábamos trabajando en la Carlos III nos uníamos para ver el fútbol y fue así como Nacho y yo empezamos a ser amigos éramos de los pocos de la Carlos III que teníamos el buen gusto de ser del Madrid y de los pocos madrileños también bueno yo quería hablar de Nacho como amiga y no como economista porque suponía que Marco iba a hablar de Nacho como economista que no lo ha hecho pero bueno Nacho es un magnífico economista es es un profesional riguroso sobre todo es muy creativo es es un académico que se preocupa por el mundo que le rodea y que intenta mejorarlo no sé si solo para que los jóvenes sean más ricos creo que también para otras cosas pero me gustaría hoy destacar una cosa y es que como ha dicho Marco Nacho no se arruga ante ningún reto Nacho es una persona a la que le gusta afrontar los retos en la vida y en la profesión y en todo lo que hace y eso lo ha empleado mucho en la educación de sus hijas y yo he visto a sus hijas como Marco desde pequeñas y he visto a Carlota desde pequeña enfrentarse a los retos que continuamente le ponía Nacho con Carlota siempre era a que no te atreves a que no puedes a que tú no y Carlota casi siempre se atrevía y a veces podía y poco a poco según fue creciendo y según fue leyendo más y más libros y según fue estudiando más y más como una bestia porque yo la he visto estudiar en la cafetería del Thyssen mientras todos los demás veíamos una exposición y ya estaba tenía un examen y se quedó en la cafetería estudiando cada vez más Carlota se atrevía a decirle a su padre que no ese reto a mí no me a mí no me hace no me renta que dirían que dirían los jóvenes y este libro me parece que es como un punto de inflexión en esta relación porque es el reto que Carlota le ha puesto a Nacho por fin diciéndole a que no eres capaz de explicarme todo esto y de explicárselo a todos los que son como yo que no saben economía pero que son jóvenes y que se preocupan por el mundo en el que viven y la verdad es que para los que le rodeamos ha sido bueno es un poco de schadenfreude pero ha sido bastante reconfortante ver a Nacho frustrado cuando Carlota le tachaba 30 páginas y le decía esto no puede ir esto es un rollo esto no lo entiende nadie no puedes meter toda esta teoría eso ha estado muy bien como decía Mónica también no siendo familia también siendo solo amigo pero sobre todo a mí me ha gustado ver a Carlota crecer en este trabajo con su padre crecer como ciudadana si queréis como persona que se que se plantea que va a ser y que puede hacer y aunque ella diga que es previsimista a mí esto me hace ser súper optimista porque con gente como Carlota con gente como Carlota yo creo que vamos a ir por buen camino y ahora Carlos Ocaña otro gran amigo y Mar Conde Gasca la hermana de Carlota van a dar unos pequeños regalos a Nacho y a Mar y a Carlota es un palo ¿qué? es un palo ¿qué dices? nos han traído a nosotros firmada por el buitre esto tiene gracias Cocana a ver enseñarlo bueno yo no que le hayas regalado tú eso ya sé yo que tú no ya sé que no tocas ese género no tocas ese género guau el buitre me da por el buitre es que me he llegado a este tiempo bueno pues pues hemos llegado ya al punto semifinal esto gracias por venir y os invitamos a tomar nuestro tradicional jamón y vino de foro de foros y también Mónica ha organizado una barra de cócteles fuera en el jardín gracias por venir aplausos aplausos gracias por ver el buitre gracias por ver el buitre gracias por ver el buitre